¿Qué es eso? ¡Oni! ¿Eh? ¿Está nevando? Pero si estamos en Mexicali y en verano, ¿qué pedo? ¡El calentamiento global, carnal! Si sales a ser un ángel de nieve, te va a salir una rata ¡Ja! ¿Qué haces? Pues, ¿no ves, cabrón? Me voy a poner a jugar Xbox todo el día ¡Cáile, güey, unas retas! ¿Para qué? Si de todas maneras, si jugara contra ti uno contra uno Me la pelaría ¿Te crees muy chingón o qué, carnal? No me creo, lo soy, vieja escuela de gamers ¿De la vieja escuela? ¡Era broma, carnal! ¡Ya sabes cómo soy! ¡Ahora te chingas! Yo no me meto con los que dicen que Cocoon es infancia Y lo de hoy apesta y bla, bla, bla ¿Qué no estaba pensándolo? ¡Hinja de tú! Ya cálmate, te hace falta una novia Es cierto ¿Cierto? ¿Qué cosa? Vamos a conseguir una ¡No, señor! ¡Aquí no vendemos droga! ¡Oh! ¿Ya buscaste? ¡En eso ando! ¡Ay! ¡Pero miran esas suculencias! Oye, Umaru, ahorita caigo Iré a pedirle su MySpace ¿Qué es eso? ¡Ah, cierto! Está chava, eso está en 2006 Tengo una mejor idea ¿Por qué no te vas mejor a la p***? ¿Está lejos? Está entre la avenida ¡Vete a la chingada y calle! ¡Vete al carajo! ¡Jódete, pendeja! ¡Ya te entendí! ¿Qué traes, imbécil? ¡Ya me harté! ¡Ya quiero irme a mi casa a desestresarme! ¿Me comprendes? ¿Con qué mirando porno en el trabajo? ¡No, no! ¡Nada de eso, jefa! Luego te paso unas páginas con mejor contenido ¿Qué? ¿A ti también te gustaban mujeres o sí? ¡No, yo sí soy decente! Puedes ir a mi casa si quieres ¿Casa? Pero yo ya tengo una, gracias ¡Qué inocencia! Bueno, nos vemos pronto, querido Taihei ¡Me franzoní al culero! Viéndolo bien, tiene un buen trasero ¡Ten cuidado! ¿Por qué? No es que me vaya a estar stalkeando Mis fotos en Facebook o algo así, ¿verdad? Cortar, 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 pegar, pegar ¡Agui, uy, soy bien pro! ¿Qué haces? Aquí, escribiendo estados en Facebook Donde digo que soy fea Y así obtengo like de personas que me quieren subir el autoestima Todo un plan Ah, órale Quiero decirte algo Tendrás una hermana mayor ¡Ajá! Ya era hora que tuvieras novia, güey Yo pensé que te ibas a volver, puto ¡Te vas a cargar la! ¡No, mejor cárgame tú! ¡Ya terminó! ¡Ya terminó!